Segundo día Ah, no, la noche del día 1 ¿Dónde está mi traducción, Peter? Aquí está ¡El tigre equivocado! Dispara una flecha de chivo Pero falla y en su lugar mata al güey del podcast mamón Lleva tres bajas O sea, realmente, güey Este hombre sí era el tigre equivocado, güey Sí era el tigre equivocado, güey Aterion Rocio y la cotorrilla duermen por turnos El gran Alexis recibe un explosivo Puccini destruye los suministros de late mientras él duerme El Raider, Jean Paul y Yulay alegremente cantan canciones El güey que se puteó y se esmitares cocina Aldo piensa en ganar El más guapo, Proto, el buey y Daniel duermen por turnos Día 2 El tigre equivocado muere por hipotermia Pues más bien Más bien Este p***o pelón se metió con la hipotermia equivocada, güey Hijo de su p***a madre, güey Bien verguillas, güey Pero qué tal, nomás hace poquito frío Y le da p***o frío en su p***o pelona desnuda Que parece glande, güey Este cabrón No aguanta nada, güey Y para eso me gustaba el tigre equivocado La cotorriza busca una fuente de agua Puccini recibe un material médico El búho huye de Jean Paul Porque es ofílico Rocío y Raider trabajan juntos El chivo hace una onda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!